Música Bueno, acá vamos llegando a un punto panorámico en San Diego Bueno, este es un acantilado que está justo detrás del hotel Desde aquí vamos a ir hasta el Atlántico Miren lo que es Música Vamos a buscar nuestro primer destino Pasamos en GPS A vermos Las Vegas Vegas Nevada, 248 millas Bueno, a ver Listo Allá vamos Las Vegas Música Bueno, ya hace un par de horas que hemos salido de San Diego Que camino en la primera parte con bastante tránsito Pero ahora ya en esta parte que es bastante desértica Es tranquila Un poquito menos de 100 millas falta También lo que es este paisaje Estamos rodeados de montañas Sí, desértico Pero con montañas No, no muy elevadas Pero ¿Chicos van cómodos? Sí Bastante cómodos para viajar Vamos bien Sí, la posición de manejo es buena Bueno Falta poco para el destino Primer para Las Vegas Bueno, es momento de hacer la primera parada técnica para cargar combustible En el paso vamos a ver si comemos algo Y hemos gastado un poquito más de medio tanque de combustible La verdad, no consumen mucho La verdad, no consumen mucho Bueno, acá estamos ya en Las Vegas Todas las familias Ando a viajar y de acá Llegamos a Venecia Miren Llegamos a Venecia No estábamos en Las Vegas No, pero nos perdimos Estamos en todos lados Estamos entrando al hotel donde vamos a parar A Venecia Un hotel muy reconocido acá en Las Vegas Son todos edificios impresionantes Bueno, acá estamos en la Plaza San Marco En Las Vegas Parece el juez de Italia La familia acá sacándose fotos Sesión de fotos acá Bueno, ahí viene toda la familia Nosotros que nos habíamos escapado para salir rato Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les pareció? ¡Linda show! ¡Ah, divina! ¡Divina! ¡De verdad! ¡Excelente show! ¡Mato! ¡Eso es todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!